Vamos a empezar un poco por el final. Yo voy a contaros la parte de lo que tiene que ver con qué trabajo hemos hecho desde el equipo de comunicación de Izquierda Unida y con la cueva, y luego Miki contará qué es la cueva en términos de operatividad, de encaje orgánico, de funcionamiento, de herramientas, etc. Entonces yo no sé si conocéis o no conocéis qué ha supuesto el cambio de estrategia comunicativa en redes que hemos llevado a cabo. Entiendo que sí y voy a asumir que sí lo sabéis. La cosa es que nosotros en la campaña del 20D, en la campaña de las elecciones generales, era una campaña que estaba pensada en términos comunicativos a cuatro, al doble bipartidismo, al viejo y al nuevo. Entonces nosotros como Izquierda Unida nos presentamos a aquellas elecciones siendo el quinto elemento de manera un poco outsider. Entonces nosotros tuvimos muy claro desde el principio que íbamos a estar fuera del foco informativo y que las redes sociales iban a ser un campo de batalla fundamental. De esa manera decidimos implementar una estrategia comunicativa que ya habíamos teorizado, pero que también por lo pequeñitos que somos en términos de equipo, etc., pues nunca pudimos poner en marcha y también porque era la primera vez que teníamos un candidato como Alberto Garzón que nos permitía acompañar la comunicación de la organización con él en la medida en que él era un personaje que pese a estar fuera del foco competía de alguna manera en la nueva política y que además era una persona que tenía una reputación online muy buena ya que es un personaje como el de casi todos los de la nueva política que había crecido en redes sociales. Entonces en ese sentido nosotros pusimos en marcha una estrategia que era adecuar el tono comunicativo de nuestra cuenta, de la cuenta de Izquierda Unida, pues al que tiene Twitter. Era una cosa novedosa en tanto que lo hacíamos en una organización política pero nosotros no inventamos nada, simplemente adaptamos cosas que se llevan pasando en el mundo de las marcas o en el mundo del resto de actores de Twitter o incluso en instituciones como la policía. Es decir, que hay varios ejemplos previos que tienen que ver con una gestión adaptada al lenguaje del medio en instituciones, en marcas, Media Market, Telepizza, Renfe, que nosotros no nos sentimos inventores de nada sino que simplemente decidimos hacer una apuesta por hacerlo en un espacio muy complejo y en un momento de máxima exposición, es decir, en el momento electoral que es cuando el foco está muy centrado en ti. En ese sentido, el objetivo final que buscábamos era hacer un proceso que nosotros decimos que suena un poco feo, pero de resignificación de la marca de Izquierda Unida. Es decir, teníamos un candidato que jugaba en la Liga de la Nueva Política y teníamos una marca que le acompañaba que no jugaba tanto, es decir, que tiene una trayectoria de dignidad, de lucha, de honestidad, evidentemente, pero bueno, que socialmente tenía un desgaste. Y en ese sentido, se pusieron de acuerdo esas dos cosas, es decir, las ganas de hacerlo, la posibilidad de hacerlo, un candidato que lo permitía y nos lanzamos, nos tiramos a la piscina y lo hicimos. Luego, al final, os pondremos algunos ejemplos de lo que tiene que ver de todo esto que estoy diciendo, de qué significa esto. Entonces, como bien ha comentado antes el compañero de Periscope, Twitter y las redes sociales son un nido de haters, es decir, el haterismo, es decir, aquellas personas, los trolls, es gente que genera una conversación en Twitter que distorsiona mucho. Entonces, nosotros hemos tenido en todo este proceso algunas reticencias, reticencias del mundo del troll en general, que ya sea lo que digas, te van a hostigar, como también de nuestra propia gente, que al principio le costaba entender que una organización seria, con una brecha digital importante como la nuestra, pues se embarcará en una cosa así. En todo caso, nosotros siempre hemos tenido claro que el 90% de nuestra comunicación a través de Twitter sigue siendo una comunicación tradicional, la que hace cualquier organización, es decir, pues eso que decía él de las coberturas de nuestros portavoces cuando eran medios de comunicación, que nosotros también lo hacíamos antes de que lo hicierais vosotros. Lo que pasa es que, claro, nosotros éramos chiquititos. De hecho, impulsito, de hecho, he dado un impulsito, no voy a inventarlo, ¿eh? Tweets con enlaces a notas de prensa, seguimiento de acciones, de manifestaciones, es decir, lo que era la comunicación que se entiende de una organización. Eso sigue siendo el 90% de nuestra comunicación. Y en el 10%, aproximadamente, pues hemos introducido este nuevo tono, que tiene que ver con el humor, con la memética, con el troleo, con interpelar a las otras organizaciones, con meternos en charcos, es decir, con centrar la atención en nosotros, o sea, utilizar esa oportunidad para centrar la atención en nosotros. Esa estrategia se ha visto recompensada de manera en un aumento brutal de seguidores, es decir, hemos tenido un aumento exponencial de seguidores, quiere decir que hemos logrado hacer que gente que no nos tenía entre sus intereses, pues de repente nos tenga entre sus intereses, en la medida en que también, pues, pues, le gusta nuestro tono. A la vez, las reticencias internas se han ido disolviendo, en la medida en que, pues, hemos hecho evaluaciones internas sobre cómo percibe nuestra militancia el cambio, y la gente está bastante contenta. Y a la vez, estamos viendo cómo nuestras cuentas de federación, nuestras cuentas de tal, están intentando implementar esta estrategia. Eso sería el rollo del cambio de este tema. Ahora mismo. Bueno, buenas tardes, no sé si buenos días, buenas tardes. Lo primero, gracias a Comisiones Obreras, en concreto, Ampar, por invitarlos, y a vosotras y vosotros por estar aquí a estas solas, porque me extraña no escuchar ruido de tripas por el hambre. Bueno, yo os voy a contar básicamente un poquito cómo nos organizamos. Es decir, lo que os voy a intentar definir es cómo organizarte cuando estás falto de recursos. Es decir, porque hacer una estrategia brillante en redes o potente en redes, cuando eres el Partido Popular y te gastas 200.000 euros en contratar a una star del sistema estadounidense, pues, es muy sencillo, pero cuando no lo eres, tienes que ser imaginativo. Entonces, lo primero es decir que la cueva, al contrario de lo que mucha gente piensa, no es el equipo de redes de IU. La cueva es el equipo de comunicación de IU. Es decir, ahí estamos todos. Está la gente de prensa, está la gente de diseño gráfico, está la gente de fotografía, de audiovisuales. Es decir, es todo el equipo de comunicación de IU. Es un trabajo coordinado, no es una estrategia de los cuatro community managers locos que se ponen a hacer cualquier cosa, sino que es una estrategia comunicativa global de la organización. Bien, digamos que tenemos una organización como capas de cebolla. Es decir, tenemos un núcleo duro, dijéramos, en el que estamos los responsables políticos de comunicación de la organización. Es decir, Clara Alonso, que es la responsable de política, el responsable de Agitpro, el responsable de redes, el responsable de comunicación interna y demás. Con los compañeros de prensa, de diseño, etcétera, etcétera. Con los compañeros que están en el Senado, que están en el Parlamento Europeo, y ahí es donde tenemos la primera capa de coordinación. Luego ya vamos a lo que es directamente la cueva, que la cueva se genera y se mantiene en las elecciones del 20 de diciembre, bueno, en la campaña, mejor dicho, del 20 de diciembre, básicamente con voluntarios. Nosotros llegamos a las elecciones del 20D en una situación muy precaria. Y entonces los compañeros que en aquel momento tenían responsabilidad política dentro de la comunicación de ellos y deciden que hay que trabajar con voluntarios de la organización, militantes de la organización, que estén dispuestos a, con conocimientos, que estén dispuestos a venir aquí a trabajar. Nos juntamos un grupo de gente amplio, muy multidisciplinar, y bueno, salió lo que salió. Y salió muy bien. Entonces decidimos que eso había que mantenerlo en el tiempo. Y ese núcleo de lo que fue la cueva del 20D se sigue manteniendo intacto. Es decir, seguimos siendo la misma gente, trabajando vía telemática, por Telegram y demás, porque estamos esparcidos por medio país y parte del extranjero, literalmente, no es una forma de hablar. Y ahí nos mantenemos. Y a partir de ahí bajamos a lo que comentaba el compañero de los canales de Telegram, que hoy en día yo creo que es la herramienta fundamental para poder tener una buena coordinación y una buena organización para hacer trabajo en redes. Es muy complicado poderlo hacer sin Telegram. Vía mail y cosas por el estilo esto ha quedado completamente caduco. Entonces, en lo que es Telegram tenemos un primer grupo donde tenemos a los responsables de comunicación y de redes de todas nuestras federaciones y luego tenemos lo que ya sería el grupo amplio, que es el grupo de ciberactivistas, que son personas militantes de la organización o personas afines que colaboran con nosotros y que es gente muy activa en redes y que controla muy bien las redes. Entonces, es una gente que hacemos un trabajo muy de arriba a abajo y de abajo a arriba. Es decir, esta gente no se limita a que nosotros les preparemos una campaña en titanpad con imágenes, tuits de ejemplo, hashtag, horario, etcétera, etcétera, todo lo que es lo que ya ha comentado el compañero de cómo se organiza una campaña en redes, sino que es una gente que nos ayuda a hacer un trabajo fundamental que nosotros no podemos hacer por falta de personal, dijéramos, que es monitorizar las redes. Porque Twitter, como también ha dicho el compañero, es la inmediatez. O sea, si tú quieres realmente tener una buena gestión de Twitter, tienes que estar prácticamente todo el día vigilando Twitter. Eso es imposible hacerlo cuando nosotros, por ejemplo, solo tenemos un community manager dedicado a jornada completa a eso. Entonces, este grupo de voluntarios tratamos un trabajo muy de abajo a arriba. Es decir, de la misma forma que nosotros enviamos campañas a abajo, por llamarlo así, elaboramos una campaña desde la cueva y le decimos, oye, compañeros, tenemos este trabajo, tenemos este tal, tal día, tal hora. Nos ocurre al revés. Es decir, ellos nos realizan propuestas, monitorizan las redes. Oye, pues Margallo ha dicho una barbaridad, vamos a por él, preparados un populismo, una infografía, vamos al ataque y tal. Oye, podríamos hacer una campaña para tal día, que es el Día Internacional de no sé qué. Entonces, todo eso ayuda mucho a tener la gente muy motivada, porque ven que su aportación no es simplemente limitarse a me llega un mensaje, algún tuit o un retuit aún más cómodo y Santas Pascuas. Con lo cual, al final acabas teniendo una suerte de ciberguerrilla, de gente muy motivada, que de algún modo puede llegar a compensar esa falta de, bueno, pues eso, de lo que hablábamos del PP, tener unos recursos prácticamente infinitos con los que gestionar este asunto. De hecho, en el PP ha habido una cuestión muy curiosa. Si vemos la campaña del PP en redes del 20D y vemos la campaña del PP en redes del 26J, el cambio es brutal. O sea, el PP prácticamente obvia las redes en el 20D y en el 26J se da cuenta de que eso ha sido un error garrafal, mete un montón de dinero y hace una campaña potentísima en redes. Y no le fue mal, lamentablemente. Entonces, este es un poquito el asunto. Hacemos un trabajo muy, muy artesanal porque, como decimos, pues bueno, tenemos los recursos que tenemos. Prácticamente no trabajamos con herramientas de pago. Es decir, solemos trabajar con manual. Es decir, vamos, incluso en la gestión de estadísticas, pues tiramos mucho de las estadísticas, que es un tema a tener muy en cuenta, tiramos mucho de las estadísticas propias de Twitter, de Facebook, de webs como Tecracia, que dan datos muy interesantes. Como herramientas básicas, por avanzar un poquito, yo os recomendaría, yo creo que hay tres que son fundamentales. La mala noticia es que dos son de pago, pero bueno, tampoco son especialmente caras. Una es TweetDeck, que imagino que los que manejáis Twitter todos sabéis lo que es. Es una herramienta muy útil para monitorizar las redes. Te permite gestionar múltiples columnas, te permite controlar tus listas, entonces tú haces listas, por decir algo, nosotros tenemos una lista con todas las cuentas de las federaciones, otra lista con todas las cuentas de nuestros representantes públicos, entonces tú ahí vas viendo siempre lo que va ocurriendo una con el resto de partidos, para ver quién mete la pata y estar siempre el primero en saltar, si puede ser. Esa herramienta es gratuita y funciona muy, muy bien. Y luego hay una herramienta de programación para programar publicaciones, tanto en Twitter como en Facebook, que se llama Buffer, que es muy, muy, muy buena, porque además te hace análisis por sí misma, te dice cuáles son tus horas puntas de publicación, etc., etc., te facilita muchísimo el trabajo. Y luego otra que se llama Wanderlist, que es una herramienta para coordinar el trabajo, que es una herramienta en la que tú pones tareas, se las asignas a personas, esa persona tiene una hora límite de elaboración, si no salta una alarma, de que no ha realizado la tarea, entonces para trabajar coordinadamente va muy bien, lo que pasa es que también es de pago. Quizás sea la más prescindible de las tres, las otras dos a mí me parecen imprescindibles. Y creo que a nivel organizativo de la cueva básicamente no hay mucho más, ese es el método de trabajo.